Un rolado, un whisky del más caro, enfiestado, con canciones de legado Bucanas dieciocho lo miran brindando, en carros del año, ando navegando Sencillo el muchacho, aunque tiene los lujos muy exagerados Un blon en su mano, pa' andar elevado los días soleados El rolado, pa' andar relajado La gente anda hablando, no hay que preocuparse es que voy avanzando Se me quedan viendo cuando voy pasando y la envidia están reflejando Sus pupilas, se están dilatando Y lo rojo de mis ojos no me bajan el nivel, si ven la cara cortada no es porque sea el escarpet Un rolado me cae bien, tranquilo y relajado todo sigue estando al cielo O al millón, ay júzguelo usted Ya, 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 ya Subtitulado por Jnkoil Música 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 Música